¡Aaah! ¡Ay, no! Oye, Clipeto, ¿sabes cómo los agarro? Los lavo y me los como así a mordidas. Sí, no, yo también los lavé. Yo lavé los tres que quedaban. O sea, voy hasta el lunes, porque ahorita está cerrado. Es que el tomate es bien rico, y la próxima se me va por la izquierda. No, me dijeron que sí, que se me ofrecían. No, nada. Ah, pues ahorita vamos para allá. Llegamos el pasado, ayer hasta pedían. No, ya está cerrado. No, tú te vas a estar esperando el hombre por norma. Oye, ¿qué horas crees que son? ¿Se quiera a las 8 de la noche? No, mentira. Y abre de lunes a domingo. Es domingo, es domingo. Yo le pregunté, abre de lunes a domingo de 8 a 8, ¿verdad? ¿Qué dice? No, no, no. No, es que el tomate está bien barato ahí. ¿Qué gasto? ¿Vale 10 pesos? Sí, ahí en el super es 30 y tanto. ¿Está 65 pesos el kilo? No, a la verga. Hay que saberle sacar al gasto. Me voy a comprar ahorita unos dos. Mira, lo que es comprar en el super es una sal. Ajá. Sí, todo da muy caro. Sí, pues, es que el tomate se acaba rápido. El plátano también. No, plátano tengo mucho poder. No, mire, mire. ¿Eh? Tiene mucho plátano manzano ahí. Sí. Está bien bonito el estadio, mire. Sí. Ahora van a jugar, creo. Miren, ponlo para allá para decir. ¿Esto es el estadio de los tomateros, please? ¿Esto es el estadio de los tomateros, please? ¿Esto es el estadio de los tomateros? ¿Vean aquí por todo? Sí, mira. Que vengan aquí al BASE. Échense la vuelta para acá, para el BASE. Al BASEBOL. Al BASEBOL. Qué barbaridad tan grande. Es bonito Culiacán, vean aquí. A mí me encanta Culiacán. Y la otra niña no quiso venir. Aquí están las dos. Ah, trajiste las dos, qué bueno. Sí, aquí están las dos. Ay, ahorita, allá está más rico porque es carnita de puerco. Sí hay, ¿verdad? A ver, ¿qué hay? Yo digo que sí alcanzamos. ¿Sí, no? Sí. Ahí vamos a llegar por la otra calle. Sí. Ándale, porque ya nos bajamos, ¿verdad? Sí. Vamos a llegar con la carne. Ya después que comemos, vamos para allá. Pues sí. Pues a lo mejor no va a haber nada de carnita y ahí vamos a tragar. Vamos a tener que comer gordita otra vez. Sí. Qué rico porque comemos gordita. ¿Verdad Gilberto? Pues sí. Ah. Si no hay carnita. Si no hay carnita, comemos ahí. Ok Gilberto, porque ya es tarde para comer. Como así. Está bien rico y está bien barato, aparte. Oye, ¿200 pesos? Sí. ¿Verdad? Sí. Yo me comí dos. Dos gorditas. La niña le dicen que quieren dos gorditas y ya están pidiendo. Pero bien cocidas, píranlas bien fritas. Ah, que se las den fritas niña, le dicen. Porque hay mucha más rico. Sí, es cierto, ¿verdad? Apenas fritas Gilberto. No, fíjate que la tostada me gustó más que la gordita. ¿Te gustó la tostada? Sí. Porque la gordita tiene más manteca. Sí. Y aparte la tortilla es más dura. Sí. Más gruesa. Y va. Ay, tu pollo, mira, me cayó esta camiseta con este chango columpinado. Está muy bonito. Ah, pero ya lo guardaste. Aquí está. Aquí la tengo en la guarda. Pero está bonita. Está muy bonita. Está muy bonita. Sí. Ah, es cierto. Cuando estás tirando así. Me voy a ponerme guapa cuando me va. Ya esto nos sirve como paseo de todo Culiacán. ¿Verdad que sí? Sí, ¿por qué? ¿Nos paseamos por todo Culiacán ya? ¿Por qué? Estas casas son viejas, mira. Estas casas no las dejan tumbarlas porque son de patrimonio o algo así, ¿no? Sí, no. Son casas viejas. De estas viejitas de antes. Eran los palos secos. Todas estas casas son viejas. Ah, sí. Y el palo seco. El palo seco. El palo seco, mira. El palo seco. No se riega. ¿Quién nos regará estos árboles? ¿Sí lo riega el ayuntamiento? No, que va a regar. No riegan. No riegan. Mira qué guapo, muchacho. Esa muchacha está guapo. Mira, ahí está flaquita. ¿Viste? Está guapo, pero está muy bonita la novia también. Esta que va enfrente es como la que vamos a tener, ¿no? Es una equinoxia. ¿Se le vino a conocer? No. Yo he ido para Guadalajara, pero de noche nomás. ¿Derecho? Sí, mi amor, derecho. Vamos a salir por la malecora, ¿no? Ah, sí. Y ya agarra ese puente. A ver. El puente. Mira, es puras casas viejas. Ay, esta zona, mira. A ver. Mira. Ya está abandonado. Esta casa son las casitas viejitas de aquí de Culiacán. Sí. Vean cómo están. Ah, se va a estacionar. Cuidado, Luis, tiene carro atrás. Ay, es que me asustaste. Yo pensé que no hubiera admirado, mi amor. Esta casa es tan solita, mira, Gilberto. Sí, son viejas, mira. Tiene unas ligonas, mira. Aquí en la noche se pone bien bonito. Esa es que la Rafa es buena. Pero estamos en el puro... Ah, estamos en el centro. Sí. Tengo que agarrar para el... Ah, la caigo. Sí, mi amor. Te vas a ir derecho. Todo esto, mira. Eso lo hicieron en sancionamiento, mira. Sí. Eran casas grandísimas, ¿verdad, Gilberto? Aquí también, mira. Todos estos son casas viejas. ¿Derecho? Por allá. Estas son casas viejas. Sí. Yo creo que yo conocí, pero no me acuerdo. No te acuerdas. Sí. Y ya están todas rayadas. No, muy viejas estas casas. Todas estas, mira. Sí, los tienen en esas casas. Sí. Y hay gente que todavía vive aquí, ¿no? Sí, pues no. Mira aquí. Mira. Esta esquina. Mira esta azulita, qué bonita, Gilberto. Esta de la esquina. Ahí vive gente todavía, mira. Sí, fíjate. Ah. Es estacionamiento también. Mucho bicho oral ahí. Y el malecón. Este es el malecón. Y aquí arriba nunca has venido, Gilberto. Aquí se viene la gente los domingos. Aquí vas a agarrar el puente para arriba, mi amor. Ok. Y ya. Voy a apagar esto ya. De 8 de la mañana, de lunes a viernes a 8 de la noche, me dijo. Ahí está la frutería. Y está abierta. Está abierta. Ay. Ah, ¿qué tienes que decir ahora? Para que me lo digas aquí. Nos culió tu madre. Les dije que iba a estar abierto. Abierto. Por eso les aposté. Increíble. Sí. Conocí también a, a este, Armando. ¿No lo conociste, Armando, tú? ¿Eh? Yo creo que no lo conociste. No, casi no. No lo conociste. ¿Por qué hace...? Mi mamá, porque fue la que se vino más... Estaba como de unos 20 años cuando se vino para acá a vivir. No. Entonces no lo conoció porque yo... Porque mi mamá tiene 68 años. No, ¿qué le hace? Yo tengo 83. No, pero se vino muy plebí a mi mamá. No, pero se vino muy plebí a mi mamá. A Chalino Sánchez yo lo conocí. A Chalino Sánchez yo lo conocí. A Chalino Sánchez yo lo conocí. Sanalona. Sí. Sí. Y Chalino era, era... Le cuidaba la puerta. Arreglaba llantas. Tenía una llantera. Y él estaba chico cuando no era artista. Que no es que yo conozco. Y cuando me dice eso no lo suba y me hago por un lado. Mañana que tenga lleno aquí. Miren, vaya... Ah, sí, ¿verdad? Está secona. ¿Quiere que lo peces? ¿Quiere que lo peces a...? No. Está bonito. Alberto. No. Lo viste en vikingán, había visto visiones. Ahí he hecho así todo. A ver. Nunca ha visto visiones. Nunca. Oye, pero el huicho se ha visto a la mujer de blanco. Ah, el huicho es una cosa y yo soy otra. Tú eres otra. Sí. Oye, ahora que vayamos le voy a preguntar. Oye, huicho, platícame la historia de la mujer de blanco. El huicho ha visto a la mujer blanca. Ajá. Pero yo no he visto a nadie. Una visión, nada. Nada, nada he visto yo. ¿A poco? Lo que sí he oído yo es a los gatos que maullan como perro. ¿Como gente? Como gente. Eso sí. Mam, mam, mam. Que hablan como gente. Yo también. Ay, ¿tú quién tiene ese colchón, tú? ¿Lo juntamos? No, ¿para qué quiero microbios, muchacha? ¿Cómo vamos a juntar? Eso se llama reciclar, Gilberta. Llegamos después de andar todo el día de vagas. Qué bárbaro. Llegamos. ¿Para dónde arrancamos, Gil? Ay, no. No, no te lo merguen. Y sal con puro chile y cebolla. No más. Con tomate no. Porque si le echas tomate, se hace aguado. Ajá. Y así te lo comen muy a gusto, con tortilla tú, con frijoles bien refritos por un plato. Ajá. Ah, ok. Y también se le puede rellenar los chiles de chorizo también, ¿no? También queriendo, pero no. De chorizo no te lo recomiendo. Ah, ok. Porque de chorizo no. Ajá. Pero de marlin, sí. Ajá. De, 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 de camarón. De camarón. De camarón. De todo eso. Ajá. De botete también. Nunca lo he comido de botete. No más de marlin. El botete no tiene hueso. Ajá. El botete es de lo más fino que pueda haber y tú, tú te lo comes frito el botete. Ajá. Con verdura cruda y no sabes lo bueno que te comes. Se le echa, se le pone poca sal y pimienta molida al botete. Ajá. Y lo revuelpes, lo, lo revuelcas el botete con harina y le echas a la manteca caliente y se dore y lo, lo arropeando y echan los, los pedazos de botete fritos en el plato y con, y con salsa cruda. A mí no, no sabes lo que te comes. A mí no me gusta comer de esta, de esta, ¿cómo se dice? Esa de mojarra, chuleta de mojarra. ¿No te gusta? Chuleta de mojarra es muy corriente.